Coincidiendo con el Día de Educación Ambiental, inauguramos el noveno curso de Educación Ambiental aquí en el Complejo Ambiental, el proyecto La Palma Recicla, en donde vienen todos los colegios y asimismo la monitora también va a los colegios para formar en los niños en todo lo que es la prevención, la primera R de la 3R es de reducir, reciclar y reutilizar y también en la separación de los residuos en origen. Estamos muy contentos de poder contar de nuevo con el Complejo Ambiental, con esta aula que ha estado dos años incomunicada por los problemas que hemos tenido, tanto el COVID como la erupción volcánica y queremos seguir formando a los niños en edades tempranas porque ellos van a ser los vectores de transmisión de las ideas de que la isla puede ser mucho más sostenible de lo que es actualmente, incluso manifestar que el problema que tenemos ahora mismo en la isla de La Palma con los residuos no es un problema que afecte solamente a la isla de La Palma, sino que es un problema mundial y que mejor día que hoy, el Día de la Educación Ambiental, para seguir trabajando con estos niños que van a ser el futuro de la sociedad y son los más que nos van a enseñar a todos la forma de separar nuestros residuos en origen y que podamos tener una sociedad mucho más limpia y mucho más justa. ¡Gracias!